que lo que mi gente fue una producción que les habla y en esta ocasión les venimos con un nuevo contenido pero antes queremos invitar a suscribirte activar la campanita de notificaciones y por qué no darle la idea a tu comentario en la caja de comentarios a un tipo que viene de boca chica él representa lo que tiene una chiquita por él dice que la tiene grande de este lado tenemos un exponente muy duro muy duro san isidro la base de la pistola presenta todos los tigres en la cámara y los tigres animación a parte de mi hermano supremo en el vivo y lo hacemos todo el mundo porque me dice que dale si ya te dien se dieron de primero en la tarima y con ese flow es que tú piensas llegar a la cima por eso es que tú no vas a llegar por bueno vengo con un disparate a pesar de que había un 50 pero que no te llevas y que le bajé tú lo que te fuiste en aguaje a mí te pusieron de jurado y no te dieron coño ni para el pasaje para el pasaje pero fuiste el tipo de tema Didi Glow siempre anda con la suprema oye algo majo añema no necesito pasaje mi cartera está muy llena no está muy llena de esas habladorías mejor tuve ese sistema tu flow y tu frital está muy mamáñeme cuando te vaya ahorita para pagar el taxi va a decir llámame al chema ese es tu único problema oye lo que yo represento en la cara se te note el hambre dinamita dale 1500 perdón el no va a llamar al chema me equivoqué ahí tuve un problema saben que se va a este mamáñema el loco no anda a pieza para boca chica encima la suprema encima la suprema oye lo que yo represento que yo nunca vengo con cuentos donde dj escola ganaste al invite vino al invite te metió la en el evento y eso en verdad no me hace sentir mal a ti yo te mato el chiste el me mató el frital y el que me mató a mí por lo menos llegó a la final el que te mato llegó a la final tú no llegaste a la segunda melvin a ti te va mal es mejor que te retire del frital deja de estar comiendo hielo hijo de perra te voy a echar por eso es que tú nunca vas a ser de lo mío el quiere brindar de lo que lo brindaron o sea de lo que me brindaron oye bien lo que pasó tuve ese robo que está ahí dice doble reserva lo compran suprema y de globo y por eso te vas tú sabes que hay lambones pero es un lambón pro más este dice lo que le conviene dd glow te entretiene yo soy un lambón pro más aportar que un iphone pro más no tiene tiene se vende pietecito y en boca chica lo venden crema pues no venden crema para eso este tigre lo que está en retroceso oye bajo culo tieso yo te guarda tres mil si me enseño mil 500 pesos de noche estaba de jurado y yo de noche no te veo no me lo creo es que los libros que tú lees ni yo lo leo tú tienes que aguantar tu proceso dijeron que me rapía y dijo chema yo doy para eso así que le dejan el carro lo metieron de jurado y le dieron para que se coma un pan medían para que se coma un pan lo mismo que te daban a ti en la regula tía y en cubano lo matan el mismo día que pondría su premio inventar que yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que se lo damos en tres dos uno tiempo a mí no me vengas a cantar la rima reculo que te duele te bajas el autoestima nunca pudiste llegar a la cima una vez se quita punta y cuando llegó le pasaron porque pensaba que cargaba tarima así que cargaba tarima viste que tú no tienes fluidez ya ni te quedas rima oye tú poli tour enséñame mil que te haya dejado la república y se la damos en tres esta vuelta te va roto está como medio nervioso en verdad se lo noto me siento como cacaroto tú quieres que te sigan mil pesos mirarlo ahí tirale fotos mirarlo ahí tirale foto que tú dijiste culo roto me enseñó mil pesos de él el voto lo ubicaron bien tiene la cara de cacaroto de la boca mejor no lo haga uno fritar es una plaga no lo viste bien yo soy prospecto a ubica que con rima de globo es un arquitecto mira cómo se lo meto no suban este verso que se trabó en el patrón completo pero qué duro tú eres tú eres un psicólogo tú puedes estar en las redes yo no sé cómo no te han invitado por una vez de m coño así es que rapeamos ustedes ustedes no oye el problema que yo soy dd globo y ando con la suprema oye cuál es el problema que vdm de que a esos sucios me lo paso por la yema y te lo devuelvo así para que te lo mames melvin dídele ir a ver a los planes oye qué es lo que está pasando propuesta joyería yo viajo y bien quita viajando te quedaste aquí en el play de sear cargando va a hacer el groto lo metido y de globo y no matarte te voy a dar una lura pero como que tu vieja de que si claro que tú viajas para el día seco con tu primo barbequeo y no lo tiempo típico de gente que no dicen nada que se traben la primera cuando son embotelladas son escritas que lo que te ha pasado lo concursal tendrá mucho tiempo para que calla de la boca melvin te evapora que botella de que si yo le meto de cora matando hace media hora aquí la presidenta te compra botella para su suplidora suplidora pero qué pasó que tú me estás matando y esta mentira mi bro tú no puedes con dirigirlo hace media hora de que se hace media hora de cumplir con uno que eres un maldito retrasado como que se atreve a decir con los años y que tú me ha ganado y cuando diablos a mí está pasado que tengo me gané en una competencia ni en su casa con su madre de jurado con su madre de jurado es la verdad este cree que en el frital me va a ganar su mujer con él o iba sin ca y como no se ganó los cuartos se lo va a meter limba y yo te quiero preguntar quítate solente del diablo tú trabajas en soldad yo trabajo en soldad te dije que a tu mujer se lo va a meter limba pero aquí yo no te quiero sin limba levada que sería dinamita que ganó el primero pero a ti lo que hay que serte sincero ella no es como la tuya la tiene un maldito cuero se lamentan entre los dos y la mandan para un cenicero la manda para un cenicero y que será ella un cigarrillo aguacatero melvin a ti yo no te quiero en el semblar de la piel se nota que en ti no hay dinero claro que no hay dinero pero así es que yo soy loco jabón de cuava necesita tu es que tú no sirve para nada no sabe rapear medio boca chica contigo y no dicen nada que lo ponga a gozar yo te puedo matar papá me hablaste de dinamita encima de la pinta y también me hablaste de limba que te hable de limba cuando yo empiece usted se tiene que parar diablo pero cuánto me son más de 10 mil son ahora cuánto me son un solo nada más tú por maricón tranquilo para que cobres hay que ver porque tú con eso le estás magnético me estás viendo doble pero tranquilo que te mato novato y lo hago como siempre lo he hecho en el fucking acto en el fucking acto tú lo que era un criminal melvin tú nunca sabió del frital sin gasto mal con cigüeñal yo hubiera sido limba y te meto una soga y te tiro directo al mar de ese mera 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 de eso no me puede hablar que estoy sin a su madre con campana hecha y con la lima re plana así que deja de hablar como yo te puedo matar y no está hablando de la mierda ni que del fucking limba de la mierda ni que del fucking limba y que no va a cerrar entonces tú no eres real oye lo que te voy a montar sal de ahí sin a tu madre déjala adivino tú no estás de nada y eso siempre me está aquí ya y que lo que le está pasando este sin a su madre se atreve a pensar como se perdió el que te estaba haciendo el terquillo el barbeo quédate callado manado el que se quilla pierde pero yo perdí y no estoy quillao a nicolau quien dijo que te come me puede pasar que tú no te has quillao pero maldito idiota aquí te dan 70 cuñadas maricón y ni sangre bota felicidad de limba te la va a coger hoy sin pantene no sabe conmigo no eres como yo le pregústame para que te pasó de los préstamos que le invirtió a mí por lo menos me invirtió pero a ti quien te invirtió dime melvin que pasó se a usted le pasa igual que el título intentan invertir y se lo huelió no Es líder, es líder. Es líder del freestyle dominicano. Estamos de vuelta haciendo la verdadera vuelta, para que ustedes vengan aquí y rompan con nosotros, que no cuido. No, no sé, amigo, no hay mujer. Esto que lo sigo para los chukis míos, FM Production, te lo digo yo. Te voy a dejar el link ahí abajo. Si no lo sigues, porque tú no rapeas, tú no sé nada. Tienen que, como un país, te va a quedar chuchado. Mándale los videos tuyos a FM Productions para que te pegue y te suba la vaina para que uno te derripe y te oiga. Es de boca, riquito pegado, aplomo ahora. Sigo tu mierda. Creo que lo que FM Productions te lo dice, el que sabe de lo de Embo, ya tú sabes que no se diga más. Ay, y si él lo dice entonces. Fue Leo que dijo. Ay, bobo. Ay, y si él lo dice.